Hola, ¿cómo están, chicos? Hoy vamos a aprender los cuatro tonos. Bueno, los cuatro tonos más un neutro, ¿sí? Entonces, voy a explicar qué son los cuatro tonos. Todas las palabras chinas tienen un tono. El idioma chino tiene cuatro tonos de pronunciación. En el pinyin se marcan con un pequeño símbolo en la vocal para diferenciarlo. Vamos a usar la síraba ma más a ma para dar los ejemplos para que escuchen cómo son, cómo suenan esa síraba con diferentes tonos, ¿sí? El primer tono es alto, sostenido y plano. Así. Os recomiendo hacer gestos conmigo porque te va a ayudar, ¿sí? Por ejemplo, usamos la sílaba ma, a, ma. Ma, ma, ma. Es alto, sostenido, ¿sí? Y de hecho, en español también hay este tono, solo que no has dado cuenta, ¿sí? Por ejemplo, sábado. Este es sa, sa, m, m, sa, ma, ma, m, ¿sí? Y son iguales. Entonces, ya sabes el tono, el primer tono, muy fácil. El siguiente vamos a practicar con diferentes sílabas, ¿sí? A continuación, viene el segundo tono, el segundo tono. Es de bajo, a, i, alto, de bajo, alto. Ma, 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 sí. En español también hay este tono. Cuando dices... Que, que... Son iguales. Ma, que... Entonces, muy fácil. Otra vez. Vamos a practicar. A continuación, viene el tercer tono, tercer tono, ¿sí? Con la sílaba, ma, suena así. Ma, 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 ma. Debajo y sube, debajo y sube. Ma, ma, sí. Hao, hao. Coo, coo. Si es solo una sílaba, como los ejemplos que hemos visto, el tercer tono se pronuncia completamente debajo y sube, como hemos practicado. Pero, si hay otra sílaba después, será diferente. ¿Te das cuenta de, en el dibujo, aquí, de los tonos, el tercer parte, el tercer tono, lo siento. Tercer tono, la primera parte, que es bajo, yo uso el color rojo. Pero, la segunda parte, que es la parte sube, uso rosa. ¿Eso qué significa? En realidad, cuando la gente está hablando, siempre no puedes escuchar la segunda parte, que es la parte sube. Voy a dar un ejemplo. Cuo, 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 chı. Cuo, chı. Cuo, chı significa sumo, pero, este primer, la sílaba debería suena cuo, cuo, chı. Sí, pero, en realidad, no pronunciamos así, porque, así es muy difícil. Cuo, chı. Cuo, chı. No suena bien. Entonces, siempre, solo pronunciamos la primera parte, que es la parte que es bajo. Cuo, chı. Cuo, chı. Cuo, chı. Sí. Cuando hablamos español, como, por ejemplo, sí, sí, sí. Y, no, no, no. Un, un. Fuerte. Con la sílaba ma, suena así. Ma, 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 ma. Un, un, un. Sí? Muy fácil. Vamos a practicar. Fan, fan. Tan, tan. Rol, ro. El quinto tono no tiene ningún marcador o símbolo encima en la sílaba. Entonces, cuando veas una sílaba con nada, ningún marcador de los tonos, significa que esta sílaba se pronuncia como quinto tono. El quinto tono es muy fácil, se pronuncia muy ligero y corto. Con la sílaba ma, suena así. Ma. 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 Solo ponemos las marcas de los tonos encima de las vocales. Y la prioridad es así. A, E, I, O, U. Es decir, cuando un carácter tiene dos vocales. Por ejemplo, Ha. Ese carácter tiene dos vocales, que es A y O. Y según la regla que hemos explicado, tenemos que marcar, poner el tono encima de la A. Otro ejemplo. Tuo. Tuo. Es con primer tono. Lo marcamos encima en... ¿Cómo te parece? Muy bien. En la O. ¿Cómo te parece? Gracias.